Hola a todos, mi nombre es Jaume Fajó, soy doctor en veterinaria, director del proyecto VetBons y profesor en el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy estoy aquí para hablaros de un factor fundamental a la hora de proteger nuestro bienestar emocional. Este factor es el apoyo social, como una estrategia básica para hacer frente a la ansiedad, al estrés y en definitiva al burnout que acompaña nuestra profesión. Como veterinarios nos enfrentamos cada día a situaciones complicadas, a situaciones muy exigentes, tanto por lo que se refiere al aspecto profesional como al que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Eso puede resultar o resulta en muchos casos en ansiedad y en estrés, que de manera crónica pueden acabar resultando en un estado de burnout que no podemos ignorar. Por mi experiencia personal, que imagino que es similar a la vuestra, pero sobre todo a partir de los datos que hemos obtenido del estudio que hemos llevado a cabo en España sobre salud laboral veterinaria, puedo deciros que el apoyo social entre nosotros es un factor fundamental para mejorar nuestra salud emocional. El poder compartir con otros compañeros situaciones complicadas, sentirnos escuchados, sentirnos comprendidos y sobre todo sentirnos apoyados, son elementos fundamentales para prevenir la ansiedad, el estrés y a largo plazo el burnout que comentábamos anteriormente. Para sacar el máximo partido de este apoyo social que nos proporcionamos entre nosotros, los especialistas nos recomiendan hacer tres cosas. La primera es organizar de manera periódica, de manera regular, sesiones de discusión, de casos complicados, de situaciones complicadas a las que nos podemos enfrentar. En segundo lugar, si pensamos en los veterinarios que empiezan, los veterinarios junior, a los seniors les corresponde cuidar de ellos, les corresponde protegerlos en un momento en el que se van a sentir particularmente inseguros, particularmente vulnerables. Por ejemplo, a través de programas de mentoría o de tutorización. Y por último, recordar que parte de nuestras habilidades profesionales son también el desarrollar una buena comunicación, el mejorar nuestras habilidades de comunicación, por ejemplo, a través de la comunicación asertiva. En definitiva, si queremos cuidar bien de nuestros pacientes y queremos cuidar bien de nuestros clientes, debemos empezar por aprender a cuidar de nosotros mismos.